¿Qué te pasó, madame? Dí, dí, lo que te digo. ¿Qué fue lo que pasó? Kelly, un culín. ¿Un culín? Sí. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Kelly. Kelly. ¿Qué es tuyo? ¿María tuyo? Sí. ¿Eh? Sí. ¿El maría tuyo? ¿A dónde? Villapolín. ¿Villapolín? Sí. ¿Tú vas a poner preso? Sí. Ok. Está bien. ¿Qué es tuyo?